...exigen justicia. Ella es la joven que estaba el domingo muy temprano en una parada, ella estaba esperando el bus para ir a su lugar de trabajo cuando se produjo un accidente. Lamentablemente la joven falleció, dejó un bebé de nueve meses. Así los familiares y los amigos se manifestaron frente a la Fiscalía en Fernando de la Mora para exigir que la conductora que ocasionó el accidente sea encarcelada. La misma se había negado a realizarse la prueba de Alcotés, recordemos ese aspecto también. De esta manera, con mucho dolor e impotencia, familiares y amigos de la joven se manifestaron para exigir justicia. Ella falleció el domingo. Cuando fue atropellada, ella estaba en una parada de bus. Estaba, así como ya les mencioné, esperando el colectivo para ir a su lugar de trabajo. Lo que están también exigiendo es el cambio de carátula, inclusive es lo que dicen los familiares, quienes también se lamentan porque la familia de la conductora en ningún momento se puso en contacto con ellos como para también ponerse a disposición ante semejante tragedia. Demasiado grande ya es el daño que hizo un bebé huérfano de nueve meses que estaba mamando a su mamá. Por último, a las cinco de la mañana le dio de desmamar para ir a trabajar después y encontraba ahí una borracha que le sacó la vida. No puede ser la otra familia, no quiero que pase este dolor. Por eso queremos justicia. No puede quedarse en vano porque es influente, porque supuestamente la mamá es una jueza. Se está queriendo ocultar todo. Hasta ahora nosotros no tenemos ni siquiera prueba de nada, de nada, ni dónde está ella. Supuestamente tiene prisión domiciliaria. No recibimos ni la llamada de ellos ni de ningún familiar de la asesina. Nos hemos recibido. Ayudas ciudadanas sí. Se acercaron ya cientos de personas llevándole leche y pañal a mi bebé. Pero mi bebé está triste. No quiere ni tomar leche. No quiere ni comer. Está demasiado triste mi bebé.